¿Quieres celebrar tus quince como toda una estrella? Silver Nugget, Basayo Visión, trece cuarenta y Buscando Estrellas te da la oportunidad de ganar grandes premios y ser mis quince. Mis quince. Inscríbete ya en nuestro departamento de promociones. Siete cero dos tres nueve nueve once once. Siete cero dos tres nueve nueve once once. Buscando Estrellas, sábados y domingos al mediodía. KMCC Toritu Las Vegas. KMCC Toritu Las Vegas.